Hola, les buenas. ¿Cómo valoras? Adrián Gandal en directo en la cadena SER. ¿Cómo valoras el resultado, esta ligera ventaja, lo que se avecina, que va a ser una batalla tremenda? ¿Cómo valoras todo donde está el Deportivo ahora mismo? Bueno, yo creo que el irnos ganando creo que es importante. Ya les obligamos a tener que ganarnos allí. Y bueno, lógicamente ha sido un partido de muchos nervios, todo un playoff, altibajos en el juego. Creo que la primera parte los hemos sometido bastante. Ha sido de bastante ritmo, sin ocasiones clarísimas, pero no podían salir. Y creo que también ha influido el aspecto físico del calor que hacía. Creo que nos ha afectado un poco. Y el equipo en los últimos minutos creo que nos caímos un poco y guardamos un poco más quizás. Nos falta un poco más también de frescura para creer el balón. Yo creo que va a tener alguna posición más larga y evitar ese acoso que tuvieron al final con algunos balones colgados. Pero bueno, eso. Igualdad y por lo menos más con ventaja en una eliminatoria que sabíamos del principio que va a ser muy igualada porque ellos también son un buen equipo. Y esa superioridad física de la que hablas en la segunda parte que han tenido ellos, ¿lo achacas eso al calor, a algo típico también de los playoff de estos ida y vuelta o hay que estar un poco preocupados? No, no creo que sea, si vas por ahí, de falta de preparación física nuestra. Yo creo que sí que hemos metido mucho ritmo en la primera parte, con mucha movilidad. Los hemos hundido, creo que en la primera media hora apenas se salieron de su medio campo. Entonces eso también te exige llevar esa iniciativa. Nos ha faltado tener más premio en esos momentos de dominio. Y luego es normal que ellos también en fases del partido tengan la bola. Y en esos últimos minutos ya te digo que el equipo estaba un poco con más dudas porque al final este es un resultado justo, a eliminatoria igualada. Y también creo que fue sensato por lo menos irnos con ventaja. El encajar hubiera sido diferente teniendo que ir allí obligados a ganar. Alex, sí, ¿qué tal? Sara Gallego de Radio Intercoluña. Falas de resultado justo, de que, bueno, importante al final era también non encaixar, ¿no? No día de hoxe, pero ¿quédase curto ese 1-0 a favor do Deporso? Sobre todo tendo en conta cómo fue el partido. Bueno, siempre me gustaría tener más, ¿no? Está claro que nos propusíamos ir a los partidos desde el principio. Como digo, creo que la primera parte fue muy boa en todos los aspectos de sometelos. Y después también tenemos unos minutos vos, cuando veo gol, alguna ocasión más. Lógicamente, gustaría nos tener alguna ventaja más ampla. Pero el fútbol hay igualdad, como digo, dos vos equipos. Vimos con una pequeña ventaja y con todas esas garantías de ir allí a pelexear y a ganar también allí. Y Alex, ti como te estás atopando a mí en la confianza que te da Rubén, se ascoitarás a sus palabras, unas palabras de lovanza que era a ti no día de hoxe en la roda de Pense, ¿cómo te estás atopando a ti? Bueno, pues un poco como equipo, ¿no? Creo que en la primera parte estivemos muy bien. Después, en los últimos minutos, creo que acusamos un poco o levar a iniciativa do partido e ese desgaste do calor que facía, que no es habitual aquí en la Coruña. E, bueno, a nivel personal, contento por ter confianza, por tentar, como sempre, estar ben preparado para cuando toque aportar. E, bueno, eso, a pesar de que le ha dado moito tempos en ter 90 minutos, creo que aguanté bastante ben, intentando ayudar, como sempre. Alex, siguiendo un poco con una pregunta de Javi, que Rubén de la Barrera atacaba de alabar en roda a prensa, acaba de decir que prácticamente eres un jugador que ayuda a atacar muy bien al equipo y que eres un jugador súper importante. ¿Qué opinas de eso? Bueno, como digo, siempre intento ayudar al equipo, tanto en ataque como en defensa, y sobre todo en función de lo que pide cada entrenador. Y Rubén, pues sí que me está dando un rol importante a la hora de la construcción, de cómo nos tenemos que movilizar ahí los jugadores de medio campo e, bueno, intento hacerlo lo mejor que puedo y aportar también un poco mi experiencia a los compañeros que han vivido menos este tipo de partidos. Bueno, Alex, en los últimos minutos le indicaste un par de veces a Makai que desplazase en largo, era un poquito evitar, no arriesgar demasiado quizás, ¿no? Sí, yo creo que eso, yo noté un poco el equipo un poco cansado, creo que teníamos más dudas a la hora de querer el balón por ese cansancio que quizás estás de atreverte un poco menos y creo que optamos más por enviar a Kuki, que había entrado fresco, es un jugador ganador en esos duelos ahí de espaldas y, bueno, creo que ganamos alguna acción también para terminar en campo contrario e intentar no sufrir. Vale, gracias, chicos.